Ok, bueno, soy Jessica Reyes, estoy aquí para enseñar mi artesanal, un poco, en el stand de Diarías. ¿Me podrá decir, por favor, qué es lo que se ha esperado esta época? El día de hoy vamos a tener un buen comentario de Diarías, un poco, que es el producto para el hospital, una empresa, 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 una empresa. ¿A qué se dedica la puerta? A lo que he estado usando. ¿Ya he encontrado lo que estaba buscando aquí en el Nexuocom? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok, pues muchas gracias, pues estamos aquí en Nexuocom 2008, en la ciudad de México, en el stand de Diarías. Gracias.